Había una vez, en lo más profundo del bosque, un oso café llamado Caramelo. Caramelo era conocido por su pelaje suave y brillante, que se mezclaba perfectamente con los tonos terrosos del entorno. Aunque imponente en tamaño, su temperamento era gentil, y su presencia en el bosque generaba armonía. Un día, mientras deambulaba por su territorio, Caramelo se encontró con un riachuelo serpenteante que fluía con aguas frescas y cristalinas. Intrigado por el sonido burbujeante, decidió seguir el curso del arroyo. Pronto descubrió un claro lleno de flores silvestres y una pradera exuberante que parecía un tapiz de colores vivos. En su exploración, Caramelo se hizo amigo de otros habitantes del bosque, como ardillas y pájaros cantores. Juntos, compartieron historias de sus vidas en el bosque, creando lazos de amistad que perdurarían en el tiempo. Caramelo se convirtió en una especie de guardián del claro. Asegurándose de que todos los animales se sintieran seguros y protegidos. Pero la historia de Caramelo no solo estaba llena de momentos felices. En una temporada de sequía, cuando los recursos escaseaban, el coraje y la solidaridad de Caramelo se pusieron a prueba. El bosque enfrentaba desafíos, y el oso café lideró a sus amigos en la búsqueda de soluciones para superar juntos las dificultades. Con el tiempo, el claro en el bosque se convirtió en un lugar emblemático de cooperación y convivencia entre diversas especies. La narrativa de las aventuras de Caramelo inspiró a otros animales a seguir su ejemplo, formando una comunidad unida que prosperaba gracias a la colaboración y el respeto mutuo. Y así, en el corazón del bosque, la historia de Caramelo se convirtió en un cuento transmitido de generación en generación, recordándonos que la verdadera fortaleza yace en la unidad, la amistad y el cuidado de nuestro entorno natural.